Música Se explota la discoteca Eso va a estar una cosa Música 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 Es tu reino Mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida Mi ilusión Es tu reino, mi alma Que ya no puedo más, que todo estoy ya De tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar DJ Marlon Música